Se están realizando trabajos en el mantenimiento de caminos rurales y barriales del distrito de Cambretá, de lo cual hay un arduo trabajo por realizar en esta época del año, de lo cual hay deterioro de caminos por las malas condiciones del tiempo. Estamos trabajando muy fuerte, hace 15 días en la colonia, hacia la colonia Paraná, calle A, ahora vamos, si Dios quiere, entrando en Arroyo Verde, ahora estamos trabajando en el barrio Pitu Santo, estamos trabajando por San Juan, estamos haciendo un trabajo de mantenimiento a medida de la posibilidad que tenemos dentro de la municipalidad. ¿Hay muchos pedidos, José María? Sí, bastante pedidos, bastante pedidos, hay de los barrios, a veces a lo mejor no vamos a poder llegar a todo, pero estamos haciendo lo posible para poder llegar. Hay una comunidad que en estos días nos fuimos a recorrer, con los concejales que Santa Teresa, una comunidad muy grande que está entre San Blanco e Independencia y toda esa parte. Yo creo que esos lugares son lugares olvidados, como se dice. Y en estos días vamos a estar con el equipo vial, con todo ahí. Hay que agradecer a aquella persona que, propietario, que están donando los ripios, para que se pueda intervenir y hacer el trabajo como corresponde. Caminatán ha crecido mucho, creció mucho en población, creció mucho en barrio. Y sinceramente el equipo vial que nosotros tenemos ya es pequeño para un distrito muy grande. Y son más o menos 45 barrios que hay que tratar de mantener. Y a veces ya no alcanza el tiempo, no alcanza el físico también. Nosotros el equipo... Se necesitaría más máquina y más personal también, ¿no? Sí, más máquina, más personal. Nosotros cuando entramos acá hace 5 o 6 meses, lastimosamente el equipo vial que estaba dentro de la municipalidad, el 75, 80% no funcionaba. Eso nos quitó un tiempo de 2 meses para que nosotros podamos establecer eso. Y ahora, gracias a Dios, el 100% está funcionando. Y gracias a eso estamos trabajando como corresponde para la comunidad. El encargado de mantenimiento vial de la municipalidad de Camereta indicó que pide un poco de paciencia a los vecinos, teniendo en cuenta del arduo trabajo que tienen varios frentes y pedidos para la reparación de caminos y agradeciendo también a aquellos vecinos que, de manera gratuita, obsequian el ripio para el arreglo de los caminos.